Por fin es mío. Con este libro mágico cualquier malvado plan que escribo se hace realidad. Pero para controlar su poder necesito la última página que está protegida en las profundidades del mar por un héroe legendario. ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? ¿Perdón? ¡Al ataque! Creo que tenemos unos minutos antes de que llegue. ¡Ay, mi madre, que llegas! ¡Bloquea la puerta! ¡Echa! En el blanco. De Paramount Pictures y Nickelodeon Movies... ¡Ese pirata va a destruir nuestro mundo! No está usted exagerando un peli. ¡Patricio, ¿qué estás haciendo? ¡Desde Dark Eyes! Pero esa no es tu casa. Para salvar su mundo... ¡Venga equipo, recuperemos ese libro! ...deberán viajar... ...hasta el nuestro. ¿Qué sitio es este? ¡Ah! 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 En 2015... ¡Una ballena gigante y peluda! ¡Engañada! ¡Tenemos que devolver a esta pobre al agua! ¡Embugad con ganas! ¡Aquí huele que apesta! Nos llega una película en 3D... ...tan cañera... ¡Oh! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Qué asco! ...y tan radical... ¡Ahí está el libro! ¡Ahora nos toca reescribir la historia a nosotros! ...que vas a necesitar pantalones nuevos. Esos tíos sí que están cachas. Creo que son de mi clase de spinning. ¡Muy bien! ¡Ahora os vais a enterar! ¿Eh? Esto no mola. Son preciosas. Bob Esponja la película. Una esponja fuera del agua. En 3D. ¡Mister Mosculitas acaba con ellas! Patricio, teníamos que haberte escogido otro superpoder.